Un interesante problema de Olimpiada Matemática. Hay que hallar el valor simplificado de esta potencia. Para facilitar las cosas a este numerador asignamos con A. Si multiplicamos por raíz cuadrada de 2 sale 2 más raíz cuadrada de 6 más 2 raíz cuadrada de 2. Ahora la fracción es A sobre A más raíz cuadrada de 2 por A. Factorizamos el denominador y racionalizamos. También cambiamos el signo del denominador. Y sale 1 menos 1 más raíz cuadrada de 2 elevado a 10. Y esto equivale a 32. Y listo.